Era un hombre Que se hallaba solo Como tanta gente suele estar Siempre en aquel bar Se acomodaba Y si la lengua en el alcohol Le naufragaba A veces le contaba A los amigos De una mujer que no olvidó Una noche Que estaba bien borracho Arrimaron su mesa a la pared Pusieron una silla Al otro lado Pintaron en la cal Una mujer Le dijeron Alguien vino a visitarte Y dice que hace tiempo No se ven Lo sentaron en la silla Y frente a él Le sonrió el dibujo en la pared El hombre se puso tan contento Miraba la figura Sin aliento Ya ves quien lo diría Balbuceaba Vos buscando y yo Solo soñé Y habló y habló y habló Toda la noche De los sueños Y de cuando la esperó Poco a poco El árbol se fue vaciando Y se oía siempre A ellos conversando Los amigos se marcharon Sin saber Si acaso hicieron bien O hicieron mal Traía su luz tibia La mañana Y acodado En el mostrador El dueño Del boliche Dormitaba Cuando despertó Y lo vio pasar Ella iba Quitándose De un hombro Las últimas Cáscaras De Cal Y en todos estos años De ir haciendo música Creo que Uno Va Lo que quiere Es seguir Aprendiendo Yo siento que ahora Voy entendiendo Un poquito La cuestión de la música Cómo comunicar Antes me preocupaba Tener errores Yo Que tiene que ver Con el ego de uno Con el tiempo Empecé a preocupar De que no resulte La comunicación Que tiene que ver Con la función Que uno hace Tanto el disfrute Personal Como el lograr Comunicar algo Y creo Como No sé si como todos Yo soy de una generación Interesada En trabajos varios Dentro de lo cultural Artístico De ahí mi vinculación Con la fundación Del taller uruguayo Museo Popular O con el sello Ayuta Cuave O con las clases Es una cosa La parte de docencia Simplemente que la energía Se va volcando Creativamente A distintos lados Yo me siento Tan creativo Dando una clase Como criando a mis hijos Como componiendo una canción Y De ahí que A mí a veces me preguntan ¿Y tu carrera? Y yo digo Yo no hago una carrera Hago un paseo musical Porque no No estoy Todo el tiempo Preocupado Por ejemplo O sea En definitiva Uno graba Cuando tiene algo para decir Y no graba Porque La supuesta carrera O el mercado Requieren